Hay que empezar a perder el miedo porque mucha gente en Madrid no sale con la bici a la calle porque tiene mucho miedo. Vamos a ver. Es importante buscar las calles que no tengan mucho tráfico. Importante intentar no ir por las avenidas principales, pero siempre hay calles paralelas de un carril en las que se puede circular tranquilamente con bicicleta. Siempre con la precaución necesaria, etcétera. Con las luces, si podemos llevar luces, llevamos luces. Si podemos llevar un chaleco reflectante, siempre mejor. Si podemos llevar un casco, mejor. Pero hay que ir perdiendo el miedo a circular por ciudad. Si tenemos una bici pequeña, se puede circular por la acera. Pero yo recomiendo que la gente vaya a empezar a circular por la calzada, por los carriles bicis si lo hay y si no, por la calzada. La principal diferencia de las bicicletas eléctricas con las bicicletas convencionales es el motor eléctrico, que bien entendido no es un motor eléctrico que nos va a hacer que no tengamos que pedalear. Es un motor de asistencia al pedaleo. El motor entra en funcionamiento una vez que el usuario empieza a pedalear. Tiene varios niveles de asistencia, con lo que tú puedes siempre controlar la potencia que te va a ayudar a entregar el motor. El resto, como podéis ver, son bicis convencionales con nuevas tecnologías, como los cambios integrados en el buje, las dinamos integradas en el buje para la luz, sin rozamiento. Son bicicletas que el uso que se les suele dar es el uso de transporte. Ya no es un elemento de ocio. Sobre todo en el centro de Europa se utiliza mucho. El uso, como si dijéramos, del funcionamiento fisiológico, ergonómico, es muy similar. Son bicicletas muy cómodas, se diseñan para que lo que prime es la comodidad en el pedaleo y en la posición de pedaleo. Y realmente no hay mucha diferencia. Lo único que el pedaleo se hace es sin esfuerzo. Sigue funcionando el corazón, siguen funcionando los músculos, se sigue haciendo ejercicio, pero sin tanto esfuerzo como en una bicicleta convencional. Son muy recomendadas para gente que tiene que trabajar a hacer una distancia a lo mejor de 20 kilómetros, pero no quiere llegar sudado, no quiere llegar sucio y entonces con esta bicicleta llega sin esfuerzo con una forma más relajada.